Como un sueño hecho realidad, ven hoy los beneficiarios de las viviendas entregadas a sectores vulnerables de Valledupar en urbanización Nando Marín. Varias familias de escasos recursos ya estrenan viviendas. Marlene Jaumada Arropaín, quien habitaba en la invasión Tierra Prometida, deja ver su alegría en su rostro. Que siento una felicidad inmensa. Como si estuviera viviendo el sueño más feliz de mi vida. No me cambio por nadie. Asimismo, Alberto Palomino, de la invasión Los Guasimales, agradece poder contar con una vivienda propia. Estamos viviendo en la invasión Los Guasimales, allá, imagínate, imagínate allá con puro cartón, plástico y todo. Cambio total para mí, para mis hijos y todo, imagínate, una bendición de Dios. Por su parte, el alcalde Freyso Carras expresó. Familias que hoy, con un techo digno, con una vivienda digna, con espacio público reconfortante, comienzan a transformar. A salir de esa brecha de desigualdad, de pobreza, en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor. Es el programa de gobierno bandera de nuestro gran presidente Juan Manuel Santos y de nuestro ministro estrella Germán Vargas Lleras. Poder cristalizar un sueño para estas familias vallenatas, pobres, que no tenían calidad de vida y que hoy comienza a darse una verdadera transformación social en Valledupar.